El CERSO El CERSO 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 que llega entrega la sentencia para Suárez se acomode suárez busca el espacio aquí está el remate Jairo Jairo Monti Jairo Monti que en el fondo de día con su mano Fax el Quirós Quirós en corto Alejandro Pran llega el espagón y el Acu suelta la paleta el valor es cerca y remate con de de Guaracasteca uno para América donde viva la pasión Ariel Arauz aprovecha que el balón queda corto en el remate primero de Alejandro Pran en el guardameta Justi se estira y rechaza pero le queda Arauz que pone ventaja en la asociación para la guanacasteca y le gana 1 por 0 a la liga por rotina a la juanense como lo vemos en la expedición en el guardameta en el guardameta una complicación diría yo en la salida claro hace buena presión el equipo guanacasteco en la salida por parte de la defensa de la liga cuartida la juanense jugando muy corto ahí la presión la ejecución ya prácticamente en 49 minutos Suárez pega de parte de Suárez ahí saque de portería que tiene Guaracasteca división inferior del cuadro del Pettis aquí está la oportunidad que tiene Suárez en el centro con la cabeza tocando en el segundo paro la gana tenía preparado el cuadro del invista para la temporada ahora con 6 2 Suárez le juega el caño antes de un montón que ni un montón de recortaron que la victoria tiene ventaja le quedó Suárez en el área ya no pudo tirar Suárez saca la marca a los gols 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 Segundo Alixante, empate partido, uno para la Liga, uno para Guadalajara. Qué manera de quitarse la marca de tres, cuatro jugadores. Ha estado una gran participación durante todo el juego. Este anotador para el empate de la Liga ha defendido a la Valencia. El hondureño se mete en el área para los pelotos. Busca el espacio y arrancarlo con Brian. ¡Viva! 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 ¡De la Liga! ¡Deportiva la Wellington! ¡Y gol! ¡Por América! ¡Donde vive la pasión de Brian Ruiz! El remato de pierna izquierda del balón. Se va pegado al espalda del fondo de los cordeles. Y como lo vemos en el repetición del pedido de la Liga, la Liga de Corredí Baraguanense, toma el mensaje en el partido y ahora le gana 2 a 1 al equipo Pampel. Pareciera una cuestión de tiempo, nada más, porque la Liga es muy afinada en la segunda parte. Las coordinaciones, las penetraciones se encuentran. Jugadores de muy buen pie. Y aquí la muestra cómo Alain López, el pase al área, Góndola sabe que... se tira el centro, sigue Carlos, se pega el caído... ¡Góndola gol! 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 Lo derrota 4 por 1. Y la termina precisamente conectando con el balón en ese centro de Dorian Rodríguez, empujándola ahí frente a la portería de Jairo Monque. Vaya ingreso que tiene el catracho. Recuerda aquel buen gol que marcó también el triunfo de la Liga contra San Carlos.